Música Bueno, en esta ocasión vamos a hacer una revisión de líquidos. Ya sabéis que yo no soy de revisar muchos líquidos porque siempre opino lo mismo, ¿no? Las opiniones sobre los líquidos son muy subjetivas, cada uno tiene la suya y a mí me puede gustar y a ti te puede parecer una mierda. Voy a deciros lo que a mí me parecen estos líquidos en concreto que vamos a revisar hoy. Voy a deciros los problemas que detecto y mi opinión. Punto pelota. En fin, líquidos de un fabricante italiano. Real Pharma. Estos son los envases de los líquidos de los que no tienen nicotina y los que tienen nicotina son estos otros, los perdes. Cambian etiquetado. Por ejemplo, aquí no vemos advertencias de seguridad. Sí que tenemos un triángulo de estos en relieve para advertir el peligro. Tapones con antiniño y puntitas de estas que son un poco gordas, no son muy adecuadas para algunos tanques. La mayoría realmente. Pero bueno, ahí están. Vamos a... Bueno, os enseño esta etiqueta que aquí el único cambio que hay ahí es ese símbolo de esta exclamación de precaución. Voy a hablaros un poquito de lo que tengo por aquí. La gama es muy amplia. Yo tengo unos cuantos por aquí. No tengo todos aquí a mano. Y pues bueno, empezaremos por ejemplo con este que os estaba enseñando, que es un fresh, es una menta. Y así al olfato me viene a recordar los chicles de menta de clorofila. Esos sin azúcar. Esos sin azúcar. No me acuerdo cómo se llaman, la verdad. Y bueno, en boca también recuerda las siglas. Es bastante bien. He de deciros una cosa. Estos líquidos los tengo hace bastante tiempo, porque cuando me llegaron me puse a probarlos y no sé si lo sacaba o a que yo estaba constipado o a que los líquidos no estaban macerados o cualquier cosa. Pero no le sacaba casi sabor. Solo le sacaba sabor, por ejemplo, a esta menta. Si tengo otro bote por ahí como esta. Le sacaba sabor a esta menta o un poco, yo que sé, a este otro que es un café. Un arábico, que se llama así de hecho. Es un café arábico. Que son sabores fuertes. A eso sí le sacaba aroma. Pero luego en otros me pasa que no. No le saco casi sabor. Por ejemplo, en lo de menta, yo digo, solo tengo esta. No sé si tendrán ellos más. Yo tengo esta y está bastante decente. No es, como has dicho, no tiene mucho aroma. Para mí que les falta aroma. Y es bastante llevadera. Es una menta bastante llevadera. Muy agradable. Estos tres, que tengo, los tengo separados así de tres en tres o por grupos. Esto es, veamos, es... Litchi, creo que es. El Ruts, que no sé lo que es. Están los nombres en italiano. Y el Cherry, que no creo que... Esto es también, esto es también en inglés. Que es la cereza. Bueno, pues de estos dos, por ejemplo, he probado este. Lo he probado hace un rato. Que no lo había probado, sinceramente. No sabía mucho lo que era. Lo he probado hace un rato. Y tiene un sabor dulzón, pero rasca mucho. No por la nicotina. De hecho, no tiene nicotina. Si no rasca por el propio sabor que tiene. No sé, no me gusta. No me gusta para nada. Luego, en el tema de la cereza, pues es... La cereza sí que sabe bastante bien a cereza. Tiene un sabor bastante logrado. Pero con el apuntito este, de que les falta aroma. O sea, producen mucho vapor estos líquidos. Voy a cambiar un segundo de atomizador. No por lo de la producción de vapor, sino porque está ahora mismo sabiamente. Voy a coger otro atomizador. Que no sé dónde leches lo he dejado aquí. Voy a coger este. Aquí tengo montada una Clapton Coil. Ya sabéis que con esas resistencias, pues, se consigue mucho sabor. Y os voy a enseñar algo. Os voy a enseñar que la producción de vapor es bastante correcta. Se le doy una gotita. Venga. Os voy a enseñar. Esto ya es 70 vatios. Es una Clapton Coil. Es una 012. O sea, es bajita. Como ya veis, la producción de vapor es bastante correcta. Lo que me falla es eso. Que al inhalar el vapor no te da algún golpe de... ¡Oh, cereza! ¡Qué rico! Es al expulsarlo, al exhalarlo, que notas un poco ahí un sabor tenuele. ¡He chupado algo con cereza! Creo que he chupado el palo de un chupachú sabor a cereza. O sea, no sé si me explico. Que para mí es que le falta aroma. Lo mismo me ocurre con los otros dos que tengo de frutas. Aunque os digo que no me gustan personalmente. Pasamos a estos otros dos que son un poco más diferentes. Aquí estamos pues... ¡Oh, se me ha matado! Bueno, no sé dónde se ha ido el de café. Ese Arabic, ese que se ha caído, es un café. Y con ese me ha pasado algo curioso. Siempre estoy buscando algún líquido de café. Así que es que tenga un buen sabor y tal. Tengo un montón de aromas de café y no me gusta ninguno de estos dos muertos de aburrimiento. Pero sin embargo ha sido probar ese. Y es un café, como ya os digo que le falta aroma a los líquidos en general. Eso juega una ventaja para ese aroma. Para ese sabor, perdón. No sabe a un café ahí recalentado en microondas. No sabe a un café aguado. Tiene un sabor lo justo. O sea, al tener poco aroma, lo justo. No se han pasado con el aroma de café. Y la verdad es que el cima está bastante bueno. Tiene un sabor bastante aceptable siendo un líquido de café. Me recuerda a los caramelos, a los solano de café, por decirlo. Por buscar algo similar, ¿no? Un solano de café con un poquito menos de sabor incluso. Pero está bastante, bastante bueno. Este, por ejemplo, el manil y este, deduzco que sea vainilla. Porque tiene un color súper negro. Pero vamos, es una deducción mía que sea vainilla. Un color súper oscuro. Y de hecho no me recuerda mucho al sabor de la vainilla. Es otro que a mí personalmente no me gusta. Además, esto es un destrozar resistente. Bueno, vamos a pasar a los tabaquiles. Por aquí tengo tabaco rubio con cero de nicotina. También tengo esto que es un Virginia. Y un San Diego. Estas tres clases de tabaco. Vamos a alfatear un poco y a ver a qué me recuerdan estos olores. Me decido es que ya los he probado. Bueno, esto es el tabaco rubio. Que este es el que más me recuerda lo que vienen siendo los cigarrillos. Se aproxima. No es exactamente ese sabor del cigarrillo. Pero bueno, es el que más se aproxima un tabaco rubio. También deciros que, por ejemplo, a mí, los que me sigáis, no me gustan los sabores de tabaco. No me gustan los líquidos de tabaco. De hecho, pues hay tabacos, hay líquidos que no puedo dar más de dos o tres caladas. Porque no... Tienen demasiado sabor y no me gustan. Como sucede, por ejemplo, con la menta. En estos líquidos la falta de aroma, para mí los hace más llevaderos. Estos tabacos. Podría estar más tiempo perfectamente vapeando estos líquidos. El Virginia. Vamos a ver. Este me recuerda, es como si un tabaco con... Sí, que ya me estaba liando con el San Diego. El Virginia me recuerda, pues eso, un tabaco con unos toquecitos de frutos secos, pero muy, muy tenues. O sea, casi son inapreciables. Tiene un sabor, o sea, un aroma, un olor más penetrante, más fuerte. Y, pues, no sé, lo llevaría más a la gama de lo que estamos acostumbrados a los tabaquiles, ¿no? O sea, de los líquidos tabaquiles, más un REI4 o algo así. De hecho, esto me recuerda a un REI4. El San Diego. Este, cuando lo he olido, me ha resultado curioso. O sea, no sé si conoceréis un tabaco que se llamaba Pueblo. O tabacos de liar que había antes de empezar a la moda, el tabaco de liar. Que los siguen habiendo esos tabacos, por supuesto. Pero yo no recono cómo se llaman. Los tabacos típicos de liar que eran tabacos que tú abrías el paquete ese y salía un aroma ahí a tabaco húmedo. Bueno, pues, este, ese aroma me recuerda muchísimo a ese. A ese tabaco húmedo, tabaco natural, por decirlo de alguna manera. A mí ese tabaco no me gustó nunca para fumármelo y para vapeármelo tampoco me gusta, la verdad. Pero es, se aproxima bastante a eso. Bueno, hasta aquí la revisión. No tengo mucho más que decir de estos líquidos. Aparte de eso, o sea, lo que ya voy a decir toda la revisión, son líquidos que para mí les falta aroma. No sé si es que estoy desilusionado desde el primer día que me llegaron, que los tengo hace tiempo porque ese día me puse a probarlos y casi no les saqué sabores. Que los he estado probando ahora otra vez para recordar y... Y para mí les sigue faltando aroma, aunque han macerado, hay que decirlo. Han macerado desde que me llegaron y se han, o sea, algo de potencia han ganado. Pero bueno, les sigue faltando aroma. Ese es un punto y el otro punto son los botecitos estos, los tapones, que no me gustan. No me gustan nada porque son complicados para muchas tanquetas y cosas de esas. Y aparte es que si en un ato se aprieta demasiado, sale un chorro. En vez de gotear, sale un chorro. Pero bueno. Hasta aquí la revisión. Muchas gracias a Real Pharma por mandarme sus líquidos para poder revisarlos. Y nos vemos en la próxima. Ya sabéis, como siempre, si os ha gustado el vídeo, le dais a like. Comentarme, dejarme comentarios aquí debajo. Que ya os lo responderé cuando pueda. Venga, hasta la próxima. Venga, hasta la próxima.